Una 31 minutos, muchas veces por ir con la cabeza baja mirando al suelo, por mirarnos nuestro propio ombligo, nos perdemos un espectáculo, el que nos brinda el cielo de Madrid, dejándonos observar aves tan maravillosas, tan impresionantes, como el águila imperial ibérica. Tenemos la fortuna de tener población aquí en la Comunidad de Madrid y por eso tenemos también la responsabilidad de conservarla, porque se encuentra catalogada como en peligro de extinción. Hemos conocido que al Consejo de Gobierno ha llegado el proyecto de orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio, con un plan de recuperación y protección de este águila, y que ahora mismo se encuentra en consulta pública. Por eso, nos hemos puesto manos a la obra y queremos conocer todos los detalles de este plan, con Luis del Olmo, que es Director General de Medio Ambiente. Luis del Olmo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues encantados de charlar acerca de ese ave magnífica, ¿no? Que te decía yo, es una suerte, pero también una responsabilidad tenerla en nuestro cielo. Sí, bueno, y también es el fruto de muchos años de trabajo de muchas entidades, administraciones, profesionales, particulares, en fin, gentes que se han involucrado en su conservación y hoy por hoy el águila imperial se encuentra en un estado mucho más saludable que teníamos en los años 80, en donde era una especie en peligro de extinción, y no solo en peligro de extinción en la península ibérica, sino en el mundo, porque es una especie propia de nuestros territorios, de España, de Portugal, ¿no? De la península ibérica, si hablamos de territorios en términos estrictos o geográficos. Y, bueno, pues se viene experimentando una positiva evolución gracias a las políticas que venimos haciendo entre todos, y cuando digo entre todos lo digo en el sentido más amplio de la palabra, porque desde un particular o desde un titular de un aprovechamiento forestal, que se le establecen unas medidas para que no corten determinadas épocas que pueda afectar a la cría, hasta grupos de conservación, pasando por administraciones, ayuntamientos, bueno, pues entre todos, al final estamos consiguiendo que el águila imperial, bueno, pues se establezca. Y, precisamente por eso, queremos sacar este plan de protección. Queremos garantizar que el águila imperial no vuelva a estar jamás en priori de extinción, por lo menos en lo que se refiere a nuestra comunidad. Y también ser solidarios con las comunidades autónomas vecinas, que, queramos o no, las comunidades autónomas son unos límites artificiales. Las águilas no conocen de límites, y si tenemos una buena población, como es el caso en Madrid, bueno, pues facilitaremos su dispersión en las comunidades autónomas. Si hablamos de población, de águila imperial, ha sufrido una evolución positiva, pero ¿de cuántas parejas estamos hablando y cómo ha sido su evolución en los últimos años? Bueno, sobre todo ha sido a finales de los ochenta, estamos hablando de, bueno, concretamente en los últimos ocho años, estamos hablando de que se han localizado trece, en este último año, en trece parejas, ¿no? Sobre todo ha sido estos otros ocho, diez últimos años, cuando ha habido, sobre todo, una dispersión. El águila estaba muy acantonada en la zona oeste, en todo lo que es la zona que pega con Ávila, norte de Toledo, en la zona oeste madrileña, y ha habido una dispersión y un asentamiento progresivo hacia la zona este. Concretamente la tenemos una anidando cerca de Guadalajara, después ha habido también una evolución hacia el norte, en la zona de Rascafría. Es decir, que de acantonarse en la esquina izquierda, mirando el mapa de la Comunidad de Madrid, pues se ha ido trasladando hacia el centro. Es verdad que tenemos un corredor muy importante, que es el Monte del Pardo, que ha actuado como área de asentamiento. Y del Monte del Pardo, pues se ha ido en dirección noreste, hacia la zona de Guadalajara, y toda esa zona de allí, que es una zona muy buena de poblaciones de conejos, y hay mucha comida, se han podido localizar en el año pasado 13 parejas, lo que nos eleva ya a más de 60 parejas que hay en toda la región de Madrid. Y toda esa zona del este de Madrid, la zona de Torote, la zona del río Torote, todo eso es el área, por decirlo así, de nueva colonización. Y también un poquito en lo que es el Valle Medio del Río Guadalajara, que sería la zona tradicional suya, de la zona oeste que siempre ha ocupado. Bueno, como decimos, un censo de más de 60 parejas, 65, 87 pollos en la Comunidad de Madrid. Y por eso este plan busca mucho esos núcleos reproductivos, cuidarlos. ¿Cuáles son las claves del plan que se está presentando ahora? Bueno, vamos a ver, bueno, las especies de animales, su comportamiento, su etología evoluciona también conforme el entorno se modifica, ¿no? Y bueno, pues es sorprendente ver, por ejemplo, que tenemos más colonias de halcón peregrino dentro de los núcleos urbanos que en el propio medio natural. ¿Por qué? Pues porque se acostumbran a cazar palomas, aves urbanas. Se adaptan, efectivamente. Con lo cual, nunca hay una ciencia exacta, ¿no? Y lo que hay que tener es la mente muy abierta para entender que lo que antes era una molestia, pues puede dejar de ser una molestia. Pero en cualquier caso, con el águila imperial se parte siempre de que es muy importante, es esencial que las actividades que se realizan en el entorno de sus áreas sensibles, que vamos a llamar sensibles, sus áreas de cría, sean actividades que, de alguna manera, pues no molesten más allá de lo admisible, ¿no? Pero entonces hay que tener mucho cuidado en las épocas críticas, ¿no? Cuando tienen los pollos, para que no abandonen los nidos. Y entonces es en esas épocas en donde hay que establecer un poco las medidas. Porque fundamentalmente las actividades que históricamente, cuando el águila competía con el hombre por las presas, por las perdices, por los conejos y que era la fuente de alimentación de nuestros campos, bueno, pues entonces la cazaba, se la perseguía, porque se la consideraba un animal dañino, bueno, pues gracias a Dios hoy esa persecución no se da, primero porque estás protegida, y segundo porque, hombre, el hombre ya no sobrevive gracias a esos productos, ¿no? Ya no es depredador por necesidad, no, ha cambiado. Entonces, esos problemas, por decirlo así, se han ido solventando, el uso de venenos, aunque tenemos una iniciativa también en materia de venenos, pero ya no se trabaja, ya no se echan los venenos como se hacía antes en el campo. Con lo cual tenemos un nuevo problema o una nueva situación y es el uso masivo del campo, ¿no? Y obviamente Madrid tenemos que gestionar para la satisfacción y la demanda de ocio también de seis millones largos de madrileños, ¿no? Esos seis millones largos de madrileños salen a las sierras, salen a los montes, y hay determinadas áreas críticas donde la presión del running o de las carreras o de la mayor presencia de las personas, pues pueden afectar, ¿no? Es ahí donde tenemos que buscar ese diálogo permanente y ese acuerdo entre el uso y el disfrute necesario del hombre, la naturaleza, junto con el disfrute, ¿no? Es curioso que tenemos fincas privadas en donde no entra nadie, donde las águilas imperiales adquieren una gran fortaleza en cuanto a índices de reproducción, pues porque tienen menos afecciones, porque no entra nadie por allí. Por ejemplo, el Monte del Pardo, al estar afecto a patrimonio nacional, bueno, pues no deja de ser el Monte del Pardo al final una zona de muy poco tránsito, casi nulo tránsito, y esas zonas actúan como reservorios, ¿no? Es decir, que cuando veamos un monte que no entra nadie, pues que sepamos que también son montes, bueno, donde se pueden dar las condiciones más favorables para que determinadas especies se reproduzcan. Entonces, nosotros tenemos que ocuparnos en ese plan de garantizar que las afecciones nuevas se regulen o por lo menos no se realicen con impacto negativo sobre las crías, sobre las parejas en la época de reproducción y nos tenemos que ocupar también de garantizar que haya aporte proteínico, que las águilas encuentren especies para cazar, ¿no? Y en ese sentido es importante pues estará bien con las sociedades locales también, los aprovechamientos, los titulares de aprovechamientos energéticos, forestales, que cuando se hagan cortas en el monte, pues se hagan en unos momentos que no se perturbe, o que si se perturba sea a lo mínimo, manteniendo unas distancias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el plan tiene que entender esas áreas sensibles donde están criando y, bueno, pues facilitar de alguna manera la reproducción de esas águilas y teniendo en cuenta, bueno, pues también las necesidades reales de la población local, ¿no? Que no las podemos constreñir más allá de lo justo y, en su caso, compensar, ¿no? Y las sociedades locales, pues también de las otras locales, pues facilitarles que puedan criar conejos, que haya cultivos que faciliten la progresión del conejo, es decir, facilitar todo lo que sea las especies que aportan proteína a la dieta de la guerra imperial y evitar los daños, ¿no? De esa manera podremos garantizar una población, bueno, pues suficientemente potente como para que nunca más pueda estar en riesgo de extinción, ¿no? Bueno, pues ahora mismo se encuentran esos 15 días, creo, de alegaciones a consulta pública. ¿Se puede consultar ese plan en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid? Si están interesados en saber en detalle, bueno, pues cómo se está llevando a cabo, cómo se piensa llevar a cabo ese plan de recuperación y protección de la guerra imperial. Ahora es el momento, ¿no?, de revisarlo y de aportar si se necesita. Sí, bueno, estamos en lo que se llama, en esa fase en donde se da a conocer que existe la voluntad de sacar ese plan. No estamos todavía en lo que es el periodo público, perdón, de alegaciones estrictamente, es decir, ahora ya si se permite y que la gente conozca que estamos redactándolo, que pueda venir, pues no sé, alguien se puede dirigir a nosotros a ofrecer ideas o, en fin, a conocer el alcance que va a tener, pero no estamos todavía en lo que es el periodo estrictamente de información, de alegaciones, efectivamente, en donde ya sí que se puede añadir o enmendar sobre un documento de PAPA ya construido y estructurado. Estamos en esa fase previa, pero bueno, también es verdad que ya se han trabajado mucho y que el documento que se expondrá ya está muy elaborado en el sentido de que ya hay un, aunque no se cueve, pero ya se ha trabajado mucho en el tema. Y ya será en ese momento de las alegaciones cuando se reciban, se escuchen o se atiendan las que consideramos que proceden o las que son matizables, etc. Y bueno, después es importante también señalar, si me permite, que conservando una especie no se conserva solo una especie, sino que se conserva todo un conjunto de especies y de ecosistemas y de paisajes. Si tenemos un águila imperial que come y que cría, en el entorno y bajo el paraguas de esa especie, pues se beneficiarán también las otras especies más menores y que si se hace una mejora para que haya vegetación suficiente para que se puedan reproducir determinadas especies presas, pues eso también facilitará que pueda haber toda una comunidad de vertebrados e invertebrados en torno a esa especie presa que se beneficie. Quiero decir que el efecto paraguas de conservar una especie que está en lo más alto de la cadena trófica, como es el caso de la águila imperial, conlleva unos efectos, unos numerosos positivos efectos en muchas otras especies y paisajes. Y que cuando se mejora una población de conejos para que pueda comer la águila imperial, también se está facilitando el que se puedan beneficiar otros depredadores y otras especies. Y todo eso es positivo para nuestra biodiversidad. Bueno, pues como decimos, todo lo que sea positivo para la biodiversidad tiene cabida en este espacio de respeto animal que hacemos cada lunes y del que hoy hemos querido hablar de ese plan de la Comunidad de Madrid para recuperar el águila imperial. Y lo hemos charlado con Luis de Lolmo, que es director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y nos haya dado detalles acerca de este plan. Muchísimas gracias. A ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.